Somos un establecimiento público perteneciente al sector ambiente de la administración de la Alcaldía Mayor del Distrito Capital. Nuestra misionalidad diríamos que es única y nos corresponde el de trabajar particularmente con los diferentes sectores sociales, públicos, privados, comunitarios, en pro del bienestar, la defensa, la protección de la fauna doméstica del Distrito Capital. El Instituto, dentro de sus diferentes funciones, le corresponde el proceso de formulación, implementación, desarrollo de capacidades, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Para este ciclo de política pública es fundamental el poder contar consensos con denominadores poblacionales, razón por la cual adelantar actualmente un estudio, un estimativo de la población canina de ambulante, bien sea doméstica o con comportamiento feral o semiferal, es fundamental para el Distrito. Con esto tendremos insumos técnicos y poblacionales para fortalecer nuestra gestión. Para esto igualmente hemos contado con la suerte de tener diferentes actores que nos han ayudado y fortalecido en la recolección, en la toma, en la consolidación, en el análisis de la información. Producto de esto, como les digo, tendremos una información muy importante, un consolidado distrital y unos capítulos por cada una de las localidades. Con esto podremos fortalecer nuestros programas de bienestar, defensa y protección e igualmente también nos ayudará a fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación. Nosotros estamos haciendo esta investigación básicamente por cuatro razones. Lo primero es para tener una línea de base. Necesitamos saber cuántos animales de ambulantes hay en Bogotá, en dónde están y caracterizar su estado de salud. Segundo, necesitamos saber cuáles casos o cuáles zonas de Bogotá requieren nuestra intervención inmediata y priorizada. Tercero, necesitamos poder diseñar con datos claros y científicos y exactos, diseñar políticas públicas que respondan a esta problemática. Y por último, pero no menos importante, necesitamos poder monitorear en tiempo real el crecimiento o decrecimiento de la población de perros de ambulantes en Bogotá. Y nada de esto pudiéramos hacerlo sin un sistema de georeferenciación como el que nos está aportando es. Bueno, los datos que recibiremos de este estimativo poblacional son muy importantes para la ciudad porque esto nos va a permitir determinar las condiciones de salud pública y de bienestar animal en la ciudad. Adicional a ello, lo que queremos es compartir esta información con las alcaldías locales para que podamos coordinar la gestión de los recursos públicos y de esta manera orientar las acciones hacia la atención de los animales que deambulan en las calles de la ciudad. Nosotros tenemos unos programas muy importantes como brigadas médicas, el programa de esterilización distrital, tenemos urgencias veterinarias y sin lugar a dudas estas acciones conjuntas entre las alcaldías locales y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal van a permitir ampliar la capacidad de atención de todos los animales que viven en calle. Para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal es muy importante el apoyo que nos brinda ARGIS para hacer georeferenciación, pero sí que este aporte es muchísimo más importante para la sociedad capitalina y por supuesto para los animales que habitan en este territorio. Como es un tema tan recientemente abordado en la historia, pues los datos a veces son pocos, de hecho cuando comenzó el Instituto pues no existía por supuesto mayor información. El poder recopilarla y poder trabajarla por medio de ARGIS nos ha permitido saber puntos, tener una información muchísimo más clara para tomar decisiones de política pública y por ejemplo eso, el hecho de saber dónde están los animales en condición de calle nos permite tomar esas decisiones que por supuesto harán que en un futuro los animales tengan una mejor ciudad donde vivir.